Y saludamos a nuestra columnista Telma Luzani. ¿Cómo te va Telma? Hola, buen día, muy bien. Bienvenida. El tema de hoy, ¿cuál es? Mira, es la rebelión en el mundo árabe. Que comenzó en Túnez, Egipto, Siria, Yemen, Libia. Libia. Justamente, mira, hoy, bueno, el 19 se cumplió un mes del ataque de la OTAN. El bombardeo. El primer bombardeo, cuando empezó el bombardeo a Libia. Y a un mes de esta virtual, no, real guerra, la situación está un poquito, está empatada. Hay momentos en donde los rebeldes ganan campo, otros momentos en donde las fuerzas de Gaddafi la ganan. Ahora, en estas últimas horas, justamente los rebeldes llegaron a dominar la zona de frontera con Túnez. Es decir, que ya dominan las dos fronteras, las de Túnez y la de Egipto. Bueno, ha habido denuncias de gente de Túnez que dicen que los soldados que son de Gaddafi están pasando la frontera para liberarse, digamos, de no caer en manos de los rebeldes. Y han izado banderas monárquicas, que son las banderas que están, digamos, que se representan a los grupos rebeldes de Libia. Básicamente, ¿el nudo de la cuestión en Libia cuál es? Mirá, el nudo de la cuestión en Libia es bastante complejo porque a partir de, justamente, de un levantamiento, como fue en un primer momento similar a lo que parece que vos nombraste, hubo una rapidísima intervención de Naciones Unidas. ¿Porque es un país petrolero? Porque es un país petrolero, efectivamente. Y también, de alguna manera, porque vos sabés que toda guerra es un ensayo para armas nuevas. Te digo esto porque ayer el presidente Obama autorizó el uso de algo que se llama drones, que son aviones no tripulados. Tienen varios nombres. También se llaman predadores. Así que ya con ese nombre te das cuenta de qué se trata. Y otro nombre que tienen es de cazadores asesinos. Esos son los nombres que tienen este tipo de avión, que es un avión no tripulado, que el Pentágono lo diseñó para vigilar. Ese, por ejemplo, para vigilar la frontera entre México y Estados Unidos, para evitar el paso de inmigrantes. Pero ahora se está usando en la guerra como va un avión no tripulado con misiles, larga los misiles. Ellos dicen que, supuestamente, los largan en objetivos militares y no atenta contra los civiles, pero esto no es verdad. Ahora, justamente hoy salió una denuncia de Pakistán que, por un misil que lanzó uno de estos aviones, mató a 20 personas, 20 civiles. Porque es evidente que los aviones no tripulados no pueden ver el objetivo. ¿Kadhafi pretende llamar elecciones? Mira, Kadhafi, cada tanto, trata de evitar o de llegar a un acuerdo. Ha propuesto, hace unas semanas atrás, que viniera un conjunto de personas de las Naciones Unidas y varias ONG para ver cómo está la situación interna. Y ahora, como vos decís, está proponiendo, justamente, retirarse. Si se retiran las tropas, él llamaría a elecciones, de alguna manera está diciendo que se va del poder, como una medida de negociación. Yo, en realidad, creo que él está tratando de buscar alguna salida política, porque la salida militar, francamente, no creo que pueda realmente triunfar. A pesar de que, bueno, de que en este momento las tropas de Kadhafi dominan parte de Libia, pero no se puede pelear contra las potencias mayores del mundo y la OTAN. Ahora se está, la OTAN lo que está pensando es si se animan o no a la vida terrestre. Esto ya es algo mucho más complicado. Fíjate que tanto en Irak como en Afganistán es un pantano para Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos tiene en este momento un problema de falta de tropas, falta de soldados, falta de enfermeras. Al punto de que ayer también, tanto la Marina como el ejército, aceleró los trámites de darles los documentos a aquellos inmigrantes que se presenten para formar parte de las tropas. ¿Y en Siria qué está pasando? En Siria, la novedad es que el presidente ha cesado la ley de emergencia. Esta era una de las dos principales reivindicaciones que hacían los sirios que protestaban. La otra era que liberara a los presos políticos. Es decir, dio un gran paso a favor de lo que estaban pidiendo los manifestantes. De todas maneras, te digo, hoy viernes, Viernes Santo, que para el Islam Jesús es uno de los profetas, o sea que es también un día de rezo. Además de ser todos los viernes el día de rezo es un día especial. Igualmente se ha llamado a una fuerte manifestación contra el presidente, a pesar de esta concesión. Yo, personalmente, creo que ya es tarde. Ha pasado en casi todos estos países, ¿no? Los gobiernos han dado concesiones, pero para ella era demasiado tarde. Ya la rebelión, la protesta, la disconformidad era ya demasiado y a pesar de las concesiones las manifestaciones siguen igual. Finalmente, Telma, ¿en Yemen qué está ocurriendo? En Yemen también ha habido, bueno, las manifestaciones como estamos contando. El presidente Saleh ha dicho, primero decía que se iba a ir a fines del 2013. Ahora está, digamos, ha cortado la fecha para llamar a elecciones, pero lo interesante es que los países del Consejo Árabe, del Consejo del Golfo, de los países del Golfo, está presentando una alternativa para mediar. Una salida ordenada, digamos, de este presidente. Todos estos temas van a estar ampliados mañana en la edición de Visión 7 Internacional. Sí, 12 y 45, empieza acá, en Canal 7, Visión 7 Internacional. Y después quiero invitar también a todos a la Feria del Libro, mañana a las 17 y 30, en la Sala José Hernández. Vamos a hablar también del tema Libre, van a estar dos especialistas en el tema. Uno es Cachic de Rugacean, que incluso estuvo por la región, así que va a contarnos con mucha precisión sobre el tema. Y va a estar también Modesto Guerrero, viendo la relación entre América Latina y los países árabes. Telma, muchas gracias. No, por favor.